Ahora fotocrónica con Franklin Guerrero. El presidente Luis Abinader en fila VIP de ambos lados del amplio salón de las Cariátides. Llega Joel Santos de Minas y conversa con el que maneja el fideicomiso del gobierno. Entra en orden de mando Pavel Ito Yayo y el que quiere sacrificar a la sociedad. Sin que nadie grite ni de impotencia el famoso José Vicente de Hacienda. Después el presidente Abinader con la vicepeña, el mercadólogo y asesor Aguilera desde Santiago. Con su pública posición pro haitiana de siempre y el asesor apellido Vaz. Al final el periodista García Argival. Toman asientos con el presidente al centro y los asesores a la derecha. La pantalla dice ley de modernización fiscal. Ay papito, el presidente parece en oración para que su propuesta sea entendida, aceptada y aprobada por todos los sectores. Sin haber un consenso previo como se había dicho y doña Consuelo de Espradel demostró. El presidente hace uso de la palabra y dice que su propuesta es un acto de responsabilidad política. Y que en poco tiempo tendrá un impacto positivo. Que va a aportar al estado la fantástica suma de 122 mil millones de pesos. El 1.5% del PIB. El ministro Vicente reyó en el teleprompter como si fuera un karaoke. Se creó un descendido que busca elevar el nivel de desarrollo del país. Mejorando los servicios de educación, salud, seguridad, transporte, salarios y ayudas sociales. Todo eso se escuchó muy bonito. Pero desde que los economistas y ex directores de recaudación comenzaron a decir cómo sería la nueva vida de los dominicanos. La sociedad se avispó y opuso con los ya conocidos cacerolazos de años anteriores. Que es una forma pacífica de decirle no a lo propuesto. Una semana después la Cámara de Diputados invitó a vistas públicas. Donde la verdad que las exposiciones y oposición se hizo de una manera cruda, radical e intransigente. Conchi Vicente no se lectuvo ni un minuto en su lectura. Argumentando que serían medidas beneficiosas. Aunque los nuevos impuestos a la vivienda y alimentos se llevaran de paso el obelisco y el mar Caribe. El presidente también habló de la necesidad de la aprobación de su propuesta. Y la lucha contra el contrabando. Ahí con Yayo presente recordé que el director de aduana informó de la incineración de 64 millones de unidades de cigarrillos. Y la guerra frontal a la evasión de los chinos. Cuando salía el parqueo hasta el cielo se enrareció de colores de películas de misterios y laberintos tormentosos. Días después el economista del PLD Juan Ariel Jiménez explicó con detalles los aumentos de los alimentos, bienes y servicios vistos desde la oposición. Los mocaños de los grupos populares se expresaron frente al parque con pancartas y fuego artificiales diciéndoles no a la reforma fiscal. Y como si fuera un río fuera de su cauce, la llegada de ilegales haitianos no se detiene. Con el consabido apresamiento de los que negocian con su pobreza, con la complicidad de malos dominicanos que no tienen compasión, solo son cómplices y su dinero. El comandante general del ejército, mayor general Jorge Camino Pérez, viajó a la frontera y le habló a sus soldados de las próximas misiones. El día viernes el ejército informaba del apresamiento de 310 indocumentados en operativos en Azua, Elías Piña y Dajabón. Los detenidos fueron trasladados a las sedes de batallones de infantería de las referidas provincias. Como si fuera un respiro la crisis de la propuesta de reforma fiscal, el presidente se fue a la entrega de la segunda etapa de la nueva Pedernales. Se le vio distendido al cumplir la promesa de hacer de aquel lugar un destino mundial. Señores, muy buenas noches. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Sergio Carlos con el Antinoti ahora. ¡Suscríbete al canal!